¿Cómo estás? Súper, muy contenta. A ver, espera, ¿estamos bien? Y muy elegante por primera vez. ¿Eh? Muy elegante por primera vez en mi vida. Muy elegante, pero si tú siempre estás elegantísima, por lo menos rompedora. ¿Qué dices? Siempre me he hecho una mierda, pero es mi rollo. Claro, hombre, yo te veo igual de elegante que siempre. Sí, bueno, tal vez un poco más producida. Samantha, yo te quería presentar, claro, tú eres la protagonista del primer especial de Navidad de A3P, y el Premium que se estrena, lo vamos a decir lo primero, que no se nos olvide, el 19 de diciembre. Y yo te quiero hacer una pregunta que no sé si es fácil o difícil. ¿Cómo definirías una Navidad con Samantha Hudson? Pues, astacrán, astracán, astracanada, lujo, maravilla, semen, fuego, pasión, llanto y emoción. Fíjate, ya hemos estado hablando antes que puede ser el especial de Navidad perfecto para la gente a la que no le gusta la Navidad. Bueno, para la que le gusta también. Sí, de hecho yo creo que es una de esas películas como temáticas festivas, pero que en realidad las puedes ver en cualquier momento, porque al margen de toda la trama que transcurre como, pues eso, sobre un especial de Navidad, pero luego en realidad es bastante anacrónico. Y yo creo que se puede ver también, por ejemplo, en verano. Atemporal. Atemporal, es un rollo solo en casa, ¿sabes? Que en realidad va de un hurto, pero transcurre en la Navidad. Es un poco ese rollo. Entonces creo que hay que verlo durante todo el año. Si es posible, dos o tres veces al mes. Yo también lo creo, estoy de acuerdo. Uno de los grandes valores del especial es que está, bueno, como todo buen especial de Navidad, plagado de cameos. ¿Con cuál te quedarías tú? ¿Cuál harías una mención especial? Bueno, yo lógicamente valoro mucho todas las participaciones. Tal vez las que más ilusión maya han hecho sean posiblemente Amaya y luego pues todo el universo travesti transformista, incluyendo por supuesto a Paco Clavel y a Manuela Trasovárez, porque creo que es muy importante reivindicar todos los referentes, por lo menos desde mi punto de vista, que han hecho posible que yo sea la persona tan desinhibida y frenética que soy a día de hoy. Así que hacer una Navidad travesti ha sido un lujo por completo. Otro de los grandes valores y diferenciales que tiene el especial y que, bueno, por el que lo vais a amar y por lo que lo deberíais ver un montón de veces cada mes, es los pedazos de temazos que tiene. ¿Tienes alguno especial que quieras destacar? ¿Alguno que prefieras destacar por encima con la mención especial? No me gritan a mí, ¿no? Yo creo, a ver, muchas son canciones que forman parte de mi último disco Liquidación Total, luego hay alguna versión de algún villancico, por supuesto, porque ¿qué es un especial sin un buen villancico? Y hay un tema en concreto muy especial, válgame la redundancia, inédito y original para esta producción que la verdad es que me gusta mucho, muy sentido y muy balada española, sin ser yo nada de eso. Así que ese en concreto me hace muchas ganas de que lo vea la gente y lo escuche. La última pregunta es ya rápidamente, ¿cómo ha sido tu relación con Arturo Valls desde que te tatúas su nombre en el culo hasta que acabas siendo tu marido en el especial de Navidad? Ya, pues la vida es muy surrealista, ¿sabes? Y a veces cuando deseas las cosas muchas veces no las consigues porque la meritocracia es la mayor mentira que nos han inculcado, pero de repente en esta pobre travesti que estáis contemplando da la sensación de que los sueños se cumplen y algo tan descaviado como tatuarse el nombre de Arturo Valls encima de la raja del culo, de repente te conduce a hacer un especial navideño en el cual él interpreta a tu marido difunto. Entonces, vivo en stand-by, honestamente, estoy abrumada, creo que mi vida es puro surrealismo y siento que nada de esto es realidad. Pero por lo menos es muy divertido. Bueno, Samantha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar que el 19 de diciembre se estrena el especial Una Navidad con Samantha Hatchon y que no os lo podéis perder porque vais a flipar. Exacto, planazo festivo navideño familiar barra amigos para verlo borracha, sobria o medio dormida. Muchas gracias, Samantha, que disfrutes de la noche. A ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!